La gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, garantiza una mejor calidad de vida al pueblo venezolano. El año 2017 es el año de la recuperación y el despegue económico, social, político, moral de Venezuela. El año del triunfo. El gobierno bolivariano del estado Sucre y el gobernador Edwin Rojas fortalecen el motor productivo agroalimentario en la entidad para derrotar la guerra económica y garantizar el cambio de modelo de producción y la distribución de alimentos a nuestro pueblo. Es un plan especial para Cumaná porque queremos tener a Cumaná bonita, pero no solo en la infraestructura, sino también en los servicios públicos y lo más importante en el abastecimiento de alimentos y su salud. Así que muchas gracias, presidente. En Sucre, la revolución es leal a usted, presidente. Plan Soberanía Alimentaria. Plan de Siembra de los CLAP. Prioridad número uno para los revolucionarios y para el reimpulso del modelo socialista y legado del comandante supremo Hugo Chávez.